Si usted es contribuyente o vecino de Los Chiles y necesita realizar algún trámite en la municipalidad, podrá hacerlo sin ningún problema. El gobierno local de Los Chiles tomó la decisión de brindar el servicio de atención en horario continuo, es decir, ya no cerrará en hora de almuerzo. Usted podrá realizar pago de impuestos y servicios municipales. Además, realizar solicitudes de uso de suelo, desfogues fluviales, permisos de construcción, visado de planos, patente comercial, solicitud de licencia de licores, renuncia de patente y también arreglos de pago y declaración de bienes inmuebles. El horario de atención es de lunes a jueves de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. También puede realizar sus consultas al WhatsApp 89563333.